En este año, en 2013, se cumplen 150 años del nacimiento de uno de los presidentes más importantes de nuestro país durante el siglo XX. Me refiero a Augusto B. Leguía. Leguía gobernó el Perú durante 15 años en dos periodos. Su gestión se caracterizó por grandes obras de infraestructura, por la firma de tratados limítrofes con países vecinos y por el predominio del capital norteamericano en nuestra economía. Durante su segundo periodo, conocido, como seguramente todos saben, como el Oncenio de Leguía, se celebró el centenario de la independencia del Perú. Hoy vamos a conocer su historia personal, empresarial, profesional y, por supuesto, política. Soy Norma Martínez y esto es Sucede en el Perú. ¡Aplausos! 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 No, 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 no. Leguía es el constructor del Perú moderno, del Perú de las obras públicas ejercidas por el Estado, el Perú de la inversión norteamericana. Hizo todo lo que el Perú de hoy es, porque no había nada acá. Éramos una aldea y él ahí hizo una metrópolis. Augusto Beleguía es uno de los presidentes más polémicos de nuestra historia. Fue un mandatario que luego de disfrutar las bondades del éxito y la adulación, probó finalmente los insabores de una estrepitosa caída. Esta es su biografía. Augusto Bernardino Leguía nació el 19 de febrero de 1863 en el departamento de Lambayeque. Sus padres fueron Eustaquio Leguía y Carmen Salcedo. El pequeño Augusto estudió sus primeras letras en colegios de su natal Lambayeque. En 1876, afectado por una dolencia bronquial, fue enviado a Chile, más precisamente a Valparaíso. Allí estudió en un prestigioso colegio inglés, donde se educaban los hijos de las familias burguesas de Valparaíso y Santiago. Otros peruanos, como Guillermo Billinghurst, Manuel González Prada y Alfonso Ugarte, fueron también alumnos del mismo colegio. A diferencia de otros presidentes de la época, no estudió universidad. Él salió de un colegio donde lo llevaron a educar en Valparaíso, en que se hacía una suerte media comercial, porque en estos años se aprendía contabilidad, hablaban todo el tiempo en inglés, y era un colegio que los preparaba muy bien para salir al mundo de los negocios, digamos. A fines de la década de 1870, la tensión entre Perú y Chile hacía difícil la situación de los peruanos residentes en el país sureño. Poco antes del inicio de la guerra, en 1878, cuando el joven Leguía tenía 15 años, volvió a Lambayeque. Luego se trasladó a Lima y comenzó a trabajar en la firma comercial de los hermanos Prevost. Allí empezó a mostrar rápidamente su destreza para los negocios. Pero esta situación cambiaría abruptamente. En abril de 1879, estallaba la guerra con Chile. Él fue joven cuando vino la crisis del guano y la guerra del Pacífico. Él incluso estuvo peleando en la defensa de Lima. En 1880, Augusto B. Leguía era un jovencito de 17 años que pidió licencia en su trabajo en la Casa Prevost para alistarse en el ejército. Él formó filas en el ejército de reservistas. Cuando ocurrió la batalla de Miraflores, el 15 de enero de 1881, él fue parte de nuestros defensores. De hecho, les estoy contando esto desde aquí, desde el Parque Reducto Número 2, porque este fue uno de los lugares que defendió nuestra ciudad en esa batalla. Leguía estuvo bajo el mando del coronel Manuel Leca y por su participación, luego de la batalla, fue ascendido a Sargento II. Cuando la guerra terminó, Leguía recuperó su trabajo en la Casa Prevost, pero esta, lamentablemente, cerró al poco tiempo por la severa crisis económica de posguerra. 40 años más tarde, siendo presidente de la República, Augusto Beleguía inauguró un gran parque en Lima, el Parque de la Reserva, bautizado así en homenaje a todos los reservistas que defendieron nuestra ciudad durante la guerra con Chile. Él, como hemos visto, era uno de ellos. Luego de la guerra y de salir de la Casa Prevost, Leguía trabajó primero como auxiliar de contabilidad y después como exportador de arroz y azúcar a Chile y de cueros a Nueva York. Poco a poco, se fue forjando una carrera en base a su habilidad para los negocios. La guerra Aúso Beleguía Aúso Beleguía Aúso Beleguía fue un hábil hombre del negocio. Una vez que acabó la guerra, él fue contratado por la New York Life Insurance Company que tenía una sede en Lima y allí trabajó tan extraordinariamente que pronto fue destacado como gerente a Centroamérica, Bolivia y Chile. Así fue amasando una gran fortuna y obtuvo prestigio y reconocimiento internacional. Él invirtió también en propiedades agrícolas que luego destinó a la exportación. Antes de cumplir 30 años, Leguía era uno de los empresarios más exitosos de nuestro país. Tenía además excelentes relaciones comerciales con Nueva York y con Londres, dos de las plazas más importantes de la economía mundial. Leguía en su momento fue el prototipo del hombre moderno, él que tuvo éxito profesional y económico no por herencia o por apellido como la mayor parte de los integrantes de la oligarquía, sino sobre la base del esfuerzo, del trabajo y del talento personal. En 1890 se casó con Julia Swain Mariátegui, quien pertenecía a una familia adinerada. Ella era nieta del prócer de la independencia Francisco Javier Mariátegui. De esta forma, Leguía estableció importantes lazos con la alta sociedad. Eso completó, complementó el cuadro, porque él llevó a hacer fortuna personal, pero fortuna de ganar enormes cantidades de dinero que no ganaba sino más cualquiera. Sumas como 20 mil dólares que las ganaba mediante una transacción de seguros, por ejemplo. Fruto de su matrimonio, Leguía se hizo cargo de los alicaídos negocios de la familia de su esposa, dedicándose al comercio azucarero. En 1896, celebró en Londres un contrato con la casa Lockett para formar la British Sugar Company Limited. A su regreso al Perú, en 1900, formó la compañía de seguros Sudamérica. De esta forma, Leguía fue incrementando su fortuna personal. En el año 1895, fundó junto a dos socios una compañía de seguros de vida en el Brasil. Y un año más tarde, fue elegido director de la Sociedad Nacional de Industrias. En 1897, participó de la fundación del Banco Internacional, hoy conocido como Interbanco. Justamente estoy aquí porque la casa O'Higgins, que hoy pertenece a la Universidad Católica, fue una de las sedes de este banco. Con tremenda trayectoria profesional, el ingreso a la política de Leguía no tardaría en llegar. Era un hombre de negocios, básicamente, Leguía, que hizo fortuna precisamente antes de tomar el poder. Varias agrupaciones políticas trataron de llevarlo a sus filas, hasta que llegó Manuel Candamo y logró convencerlo. De esta manera, Leguía ingresó al Partido Civil. En 1903, Candamo fue elegido presidente de la República y Leguía asumió el Ministerio de Hacienda. La súbita muerte de Candamo provocó nuevas elecciones, en las que fue elegido el también civilista José Pardo. Leguía volvió a ser nombrado titular del Ministerio de Hacienda. En su prolongada gestión y en su afán de hacer crecer la hacienda pública, Leguía promovió los empréstitos internacionales y la efectividad en el cobro de los impuestos. Con estos antecedentes, la candidatura a la presidencia con la camiseta del Partido Civil caía por su propio peso. En 1908, con 45 años de edad, Leguía fue elegido presidente de la República, cargo que ejercería hasta 1912. Al poco tiempo de iniciado su mandato, sufrió un intento de golpe de Estado por parte de sus opositores del Partido Demócrata. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!